Rolas nuevecitas, Rolas Campinas están llegando Temitas que vamos a empezar a chambear, que vamos a empezar a calentarlos bonito Para que se lo baile ¡Qué chulo es el Ecuador! Vámonos con el Ecuador que comienza el acordeón, que comienza el organito Y de esa manera vamos a abrir este programa especial con cariño Con amor, con dedicación para este público hermoso que hoy vino A esta entrega de reconocimientos ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Sale! 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 ¡Vámonos! ¡Suéltalo! Este es un sacuanito ecuatoriano ¡Vamos bailando! ¡Vámonos con el sabor! ¡San, san, 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 san! ¡Vámonos con el cocino ecuatoriano! ¡Dale el sabor! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Para el sopa, el es Manuelito La-la-la-la-la La-la-la-la-la Que bonito, que bonito, se baila el Ecuador Títeres de Brooklyn, venimos, según llegamos Aquí venimos contigo, Corquito, rumbo, aquí nos transportamos Toda la fuerza, solidario, la fuerza ebria Llegó la banda de Charlatana, caguamera, cogelona El impresionante sonido, Jesse Latin Fire, el amigo huevo Para el Magnitsky, su hermosa Cati Va para la Nicotines Y va para la mascota, para Dianita Jiménez Va para la Sugar Mami, la amiga Tania Va para esa Janet, para la Pinchorrita El sonido rompe serio Los que faltaron, un bandato de corazón Sa, 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 sa Esto va dedicado por el famoso Chile Frito Dale Chile Frito hasta Veracruz Va dedicado para el canal más cachondo de Nueva York Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito por aquí, Juanito Vamos bailando Dale Juanito Y para Juanita Toda la banda de Cholos de Blanc Toda la perra, vida de Cholos, Cholos, Cholos Blanc de Barrio ya presente La gran familia de corazón ya presente Abrazo Llegó la banda de Guerrero Ese monstruo el Chito Raúl Ese se llama Cierpiche Diego Abrazo Abrazo Cholos de Ecuador Panamarquitos en vivo Estamos en vivo ya papá Con Barcos en vivo Dice cuando soy compadres con una razón Venimos a representar la mejor organización Sangre en Solidera Aquí estamos de corazón Es Roque y Lobo La amiga de Peñita Nisa Cortés Ese papá Y yo en Berto Morales Palmaros en vivo Oigo cuando Desde Jaime Jepi Y los que faltaron Oigo nosotros Papi Jepi Oigo nosotros Papá Dice nueva rumba Tu sonido Jorjito rumba Tu nombre es la mejor organización La de las cinco letras Abrazo a mi como siempre Te hemos seguido Le llegaron los abuelos Y la banda de guerrero Abrazo ¡Adiós! 3x3 nueve la gente Como siempre se mueve Aquí en San Moyón hasta Cuba Nacho Tyler Productions Y el Diablito Con ese minillo Nacho, Nacho, Nacho Puro Chaca Chaca Con el Nacho Mira Chaca 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 Gracias al sonido Sibonet Que chulo se escuche Qué bonita producción Mi reina Donde quiera andamos Nunca nos rajamos Aquí vencentes Jamás ausentes Como siempre Sonido Jensi Dianita Jiménez Y tu amigo Quito Chanel Baila especial Para la Nenueva York Es el Diablito Latin Fire Para el nuevo Roca Teno Lito Lito Y su amor Avelin Abrazo De carro azul Estas charlas Baila Es pinche Fuerza Sonidera Fuerza Mi canal El Beto Baila Es mi canalito Miguelito Para el especial Va a Charly Ruiz Es el Santiago Un sanjuanito ecuatoriano Un sanjuanito ecuatoriano Un sanjuanito ecuatoriano Ese chiquito Ese chiquito dando pulivalencia Sonar chino abrigo Yo que invito a esas chiquitas que faltaron Puro y desplazable Un sanjuanito ecuatoriano Chulo ecuatoriano Y continuamos bailando Y continuamos bailando Baila bonito Para mi yayito Johnny Boy Baila bonito Marcos en vivo Marcos en vivo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuerza! ¡Solta el sabor del legúor! Para Rubencito Linares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!